Hojasos negros de la mujer Siempre fueron mi gloria cuando su amor me entregaron Hoy me mata la tristeza y el recuerdo al pensar que son ajenos y ya no puedo mirarlos ¿Cuántas veces me miraron en silencio? ¿Cuántas veces me miraron con ternura? ¿Cuántas veces encendieron la locura de tantas horas vividas siempre muriendo por ti? Pero ¿cuántas veces me miraron en silencio? ¿Cuántas veces me miraron con ternura? ¿Cuántas veces encendieron la locura de tantas horas vividas siempre muriendo por ti? Hojasos negros tan dulces y soñadores Que clavaron en mi alma esta pasión encendida Si hace tiempo alumbraron mi esperanza y hoy me niegan su mirada para que quiero la vida Hojasos negros tan dulces y soñadores Que clavaron en mi alma esta pasión encendida Si hace tiempo alumbraron mi esperanza y hoy me niegan su mirada para que quiero la vida Pero ¿cuántas veces me miraron en silencio? ¿Cuántas veces me miraron con ternura? ¿Cuántas veces encendieron la locura de tantas horas vividas siempre muriendo por ti? ¿Cuántas veces me miraron en silencio? ¿Cuántas veces me miraron con ternura? ¿Cuántas veces encendieron la locura de tantas horas vividas siempre muriendo por ti?